Música Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí estamos una vez más Blalalalalala Que me lío si lo digo todas las veces Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí estamos una vez más en GTA V Online de Playstation 3 Grabando para el canal Me sale fatal, he dicho grabando Otra vez Lucifer Vaya con la carga del mapa Niño, el problema de la puta Carga del mapa, que no se ve un carajo Vamos Primera actividad Vale, me equivoqué el botón y le doy asalto Roba a un peatón Vale Primera actividad Yo no tenéis dinero ninguno, cojones Así es, así, vaya hombre, ahora que le digo lo de no dinero Vamos a ver Así que ha parado Y otra vez parado Y otra vez parado No carga mapa Parado No carga mapa Joder, que lento va esto, tío El mapa, como va Uy Si arriba, si yo no he dado para arriba Uy, vaya de verdad Vale, ahora me meo Estupendo Venga, que más La mierda de grabación estoy haciendo Ay, no hay ni uno para mí, no es válido Manda huevo Venga, ahora se Las texturas otra vez Y otra vez Se vean, tío, se ven así Ahora tengo aparcamiento No hay ni uno de minos válidos Manda cojones Ni uno Ni uno Qué desastre, tío Qué desastre Qué desastre ¿Por qué me pasa esto hoy a mí? ¿Por qué? Por un mom Una vez que me ponga a grabar, tío Casi tiempo que no grabo Y me pongo a hacer esto No hay manera, tío De encontrar aparcamientos Esto es para mí, no es válido, joder Si está petado esto Pues no encuentro ninguno Y las texturas Miren cómo tardan las texturas en carga Miren, miren, miren Desaparecen las casas Y vuelven a aparecer poquito a poco Pero poquito a poco Tardan un montón Yo aquí parado Miren, miren que no aparecen Miren, miren lo que tardan En salir las texturas Así no puedo viajar por el mapa Buscando cosas Si tarda tanto Las texturas Desaparecen las texturas Miren, aquí están Y que nada Que no encuentro Aparcamientos para menos válidos Que hay aparcamientos Para todo el mundo normal Y para menos válidos no hay Minos válidos Igual a cero Pesad Luz y Fe Que yo con las conexiones Coño Mil millones de horas a grabar Y no hay un puto aparcamiento Para menos válidos, tío Otra vez Luz y Fe Otra vez Luz y Fe Ya está Me voy a dejarlo aquí Porque vamos 40 horas Para encontrar Un puto aparcamiento Que pisa Como se vuelve a conectar Los borros, tío Así de claro Los borros Ay, que mal Me están saliendo las cosas Que mal Que mal Que mal Que mal Como le salió El doblete El pelo morado, tío Otra vez Luz y Fe Se acabó los borros ya Venga Venga El lag Súper eterno Joder Pues tío Salta la escalera Coño A 20 años Para grabar Una secuencia De como salta La cadena De manera Vamos Nada Otra vez Yo Atiendeme ya Cojones Ay, madre mía Que no paran Manda desconectarse Y desconectarse Y desconectarse Tío Ahora no hay nadie Manda huevos Manda cojones Tío Madre mía Joder Joder que pesadas Son las conexiones Joder con el mapa Tío No carga Venga Carga ya Hostia Aparece Y desaparece Ahora se para Venga Puto mapa Puto mapa La escalera La escalera Cabe la puta Que no está La escalera No, y verás Hoy no doy una Venga Venga Salta Vaya Lo que tarda Encargar Puto mapa Tío Se puede Graba así Con esta lentitud De play Vamos Yo carga ya La textura Cojones Carga ya Hostia Vaya La pinta del mapa Aparece el mini crash Joder tío No paran De desconectarse Esta gente Tío Tanto tiempo Desconectando Desconectando Descargar Bueno Vamos a esperar Que cargue el mapa Ahora no hay peatona La verdad Pero no entendéis Por qué se van Los gráficos De las casas Cuando ya se veían Algo No sé Un carajo Tío Puto mapa Puto mapa Puto mapa Llevo cuatro horas Aquí Y las cuatro horas Se lleva tres horas Cargando mapa Carga ya Coño Los coches Se ven por el aire Tío Hace que ha parado A otro He parado Carga ya Coño Carga ya El mapa Hostia Vaya tela Guillo Vaya tela Vaya tela Vaya tela El puto mapa Vaya tela No se ve el agua Tío No se ve el agua No entiendo Como se ve El puente Y de repente Desaparece Ni un Puto peatón Niño Trabajito Me está costando Hacer esto Tío Ya cuatro horas Pico aquí Cuatro horas Para grabar esto Tío No hay manera Que no hay manera Que harto estoy De la play 3 ya Que harto estoy Y se para la imagen Y trata mucho De un cargar Y se queda Pilla la play Y no se graba bien Y no carga la textura Mira mira Es que Desaparece el mapa Tío Desaparece el mapa Vamos No se ve No se ve el mapa No se ve No se ve Absolutamente Nada Tío Mira 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 La textura Es cuadrada Desaparece Zonas del mapa No se ve nada Carga ya el mapa Cojones Jodido mapa Carga ya Coño Que tengo No tengo toda la noche Joder Voy a dejar esto Ya tío No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más Intento hacer Lucha contra gimnasta Y no hay gimnasta No jodas Tío Saca la pantalla Para Tío No lo doble A saber el tiempo Llevo la pantalla Para No carga lento No carga lento No carga lento Madre mía Qué mal No sé Si se apunta Esto Ahora viene El puto drag Joder No hay nadie De luego Un día de esto Cargará el mapa Nadie en el paseo Marítimo A la una de la tarde Muy bien Joder Con lag Vaya lo que tarda En carga Niño Vaya lo que tarda Todo tíos Ni una chavada Ni una Todo hombre Una playa entera Llena de tíos Ni una tía Niño Ni una Todo hombre Y nadie Tomando Madre mía Qué miedo de grabación Está saliendo Fotografía A ver Mujeres Y todos son hombres Todos Sacar móvil ya Hostia Aquí no Sal Coño Círculo Nada Ya está aquí Mieres Policías Inutiles De luego Difícil Trasbargo Madre mía Qué difícil Se parará Otra 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 Y otra Y otra Y otra Y otra Se dan las Las vueltas Tío Que tenéis que ir Para allá Que está la bomba Allí No Es el que ha pillado Play Tío No Joder Tío No puede ser Vamos Qué mala suerte Estoy grabando Tío Qué mala suerte Joder ¿Por qué coño Estoy volando? ¿Por qué me quedo En el aire? ¿Por qué? ¿Por qué no cae? Misterio No cae No se cae El tío No sé por qué No se cae No se cae Se queda aquí Sultando en el aire Tío Joder Hay más fallos Que la más Tío Es que no lo entiendo Ahí era Qué está haciendo El tío Ahí supuestamente No entiendo Lo que hace No entiendo No entiendo Madre De amor Hermoso Fallo Fallo Tras otro Tras otro Tres días Aquí para grabar Un puto vídeo Que después ven 500 personas Nada más Es que no lo entiendo Tío ¿Por qué se pone Invisible El avión? Venga Carga ya Un día de esto Cargará el mapa Un día de esto Chavales Ya habéis podido Comprobar Lo difícil Que es grabar En play 3 Tardé Unos 4 días En grabar El vídeo Y varios días Más Para poder Editarlo Mucho trabajo Para poca Recompensa Chavales Nos vemos En el siguiente Vídeo Directo Un n Здесь En el siguiente Un n safe Es que 51